FINDE, en AudioElementalRadio.com, MySpace.com, diagonal, FINDE. Audio Elemental Radio, elemental para tus oídos, soy Colo Barrera, desde Los Ángeles para todo el mundo, y en el teléfono tenemos nada más ni menos que a Pepe, el cantante de FINDE. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Colo, ¿cómo estás? Gracias por recibir la llamada, pues aquí muy emocionado de estar preparando esta visita a Los Ángeles, y a todo California. Oye, estuvimos hablándote al celular, como que te lo cortaron tres veces. ¿No habías pagado o qué onda? No, pues no me alcanza para pagarlo, nada, no es cierto. No, pues es que luego, por andar de gira no tuve tiempo de ir a hacer los pagos. Bueno, pues sabemos que van a estar de gira por acá, la gira de Estados Unidos de FINDE. Van a estar el 4 de marzo aquí en Los Ángeles, en el Face Dodo, en Salinas, que es donde yo vengo, va a ser el 6, en Santa Bárbara el 5, y en Indio van a estar el 7, después el 10 se van a Las Vegas. ¿Estas áreas ya las habían visitado anteriormente? Bueno, ya habíamos ido a tocar a Estados Unidos, pero solo al South by Southwest, que es un festival que se hace en Austin, en Texas. Sí, claro. Y bueno, ahora teníamos ya muchas, muchas ganas de ir a tocar a California, todo el mundo nos cuenta que allá muchos amigos ya han ido a tocar y que se pone increíble. Y pues así decidimos ir a tocar a ver qué pasaba, nada más es como una aventura que teníamos ya planeada desde hace tiempo. Y pues nos están apoyando unos amigos de un grupo que se llama Fátima, que también tocan de hecho rock en español, pero... Sí, claro. Son de Los Ángeles, y pues bueno, así tratamos de, como antes, de hecho el tour, el nombre del tour que estamos haciendo, le pusimos nada es como ayer, porque cuando empezamos a tocar acá en México hace 7 años ya, pues armábamos ese tipo de giras que nos íbamos, pues con bandas amigas, ¿no? Entre ellas como, nos tocó ir, no sé, con bandas como Austin TV, como Allison, como otras bandas cuando empezaban hace muchos años. Y de ahí pues ya de repente nos invitábamos a Molotov a abrir algún concierto, de repente Fobia, de repente Panda, y así que fuimos tocando con muchas otras bandas de acá de México. Y el sueño este de ir a tour en California, pues ya está ahí con las fechas ya definidas y todo. Y pues para invitar a la gente que está escuchando, que se anime a ir a Facebook ahí en Los Ángeles, va a estar muy bien y va a haber más bandas. Oye, Pepe, ¿qué se siente de que The Alternative Press llamó a Finde como la mejor banda en vivo? Bueno, eso es un halago, ¿no? Nosotros, este, no, obviamente, nunca decimos que somos los mejores ni nada por el estilo. Los tocamos y ya, es decir, la gente que diga sus propios puntos de vista y cuando leímos la recitación nos sorprendió, no sé qué show vieron. Obviamente que reconozcan nuestro trabajo es increíble. De repente, como banda independiente han pasado cosas que no esperábamos, ¿no? Como estar nominados a los premios MTV o cositos así que de repente no estaban dentro de nuestros planes o lo esperábamos. Y pues nada más es como muy halagador, muy gratificante saber que la gente está tomando en cuenta nuestra chamba. O sea que básicamente nada es como ayer, ¿no? Es mucho mejor. Exactamente. Vamos a llegar, ven, agárrate de donde fueras, que te he guardado en tu lugar. Fin de, en audioelementalradio.com Oye, estaba checando su MySpace, que por cierto es MySpace.com diagonal fin de, y tienen un video donde está el proceso, no todo el proceso, pero parte del proceso cuando estaban grabando aquí en Colorado. ¿Qué es lo que querían ir a comprar al final? O sea, no te dejaron salir del estudio porque te podías enfermar con el frío que estabas haciendo. ¿Qué es lo que querían ir a comprar? No supe. La verdad, chelas. ¿Chelas? Es que estábamos, íbamos con el tiempo justo, o sea, porque cada día era muy caro pagar y todo, ¿no? Entonces, este, casi no tuvimos tiempo de relajar, todo el tiempo era trabajar, 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 trabajar. Y ese día acabamos temprano y entonces estamos ahí como que a platicar de, como un análisis de todo lo que había pasado allá en la grabación. Y, este, y pues entre que sí, que no, se abrió un Jack Daniel, se abrió otra cosa y ahí ya estábamos celebrando antes de tiempo. Chavos, tienen que ir al MySpace de fin de, es myspace.com diagonal fin de, tienen que checar ese video, está casi al final donde es el proceso de grabación aquí en Colorado. Y el Pepe, no, yo voy, yo voy, y todos, no, cálmate, no, yo voy. Sí, no me dejaron porque estaba nevando y, pues, estábamos nevando justo vos, entonces, imagínate. Fin de, elemental para tus oídos. Estuve viendo muchos de sus videos, ¿quién se imagina los videos? ¿Quién decide qué es lo que va a pasar en los videos? Porque están muy creativos, en tanto a la producción, a mí me gustó mucho el de más de 100 palabras para ti. Ah, sí, pues, de hecho, ese video lo hizo el baterista de Soé, Guardiola. Ah, guau. Este, pues, nos juntamos con él, teníamos muchas ganas de trabajar con él, este, de hecho, todavía le debemos una lana. Y, este, y, bueno, la idea era de que, pues, éramos fans de su chamba, como, como director de videos y platicamos que queríamos un playback, este, que se viera la banda como, como realmente es. Y, es muy sencillo, o sea, nada más con la fuerza y, y así, así nos gustó mucho el resultado que, que logramos con él. Después hicimos uno de fotografía fija, que es como, con unas animaciones, este, en unos pizarrones. Se llamó Mi Última Idea y, este, y bueno, pues, fue, fue algo que hicimos entre nosotros y con unos amigos. Este, por ejemplo, el baterista de Austin TV, que es una banda de por acá de México, que también está muy chida para que la chequen. Y, este, entonces era tomar una foto y borrar todas las cosas y volver a dibujar. Y, entonces, era como muy, muy tardado, nos tardamos quince días haciéndolo. Guau. Y, bueno, y otros amigos, estuvo en la fotografía Julio Muñoz, que es un fotógrafo de acá de México muy bueno, y Manolín, y Bernardo, el baquita de nosotros, que también entró ahí. Entonces, así, así se dio. Algo que le quiera decir a la gente que nos escucha a través de Audio Elemental Radio, Pepe. Pues, sí, Finde, Finde es una banda independiente de Distrito Federal, y, pues, chequen la música, métanse a myspace.com de Bernardo Finde. Estamos trabajando ya desde hace siete años, y la banda, pues, es como una mezcla de varios géneros que se dieron en los noventas. Hay bonka y rock, hay, este, un poquito de diferentes, este, influencias de todo lo que pasó en los noventas en Estados Unidos. Y, bueno, pues, este, que se lancen a los toquines ahora que vamos a estar por allá. Y, bueno, vamos a llevar discos, playeras, todo, ya sabes, merchandising de la banda oficial para que se acerquen ahí a platicar con nosotros. Perfecto. Bueno, pues, ya saben, marzo 4, Face Dodó, Salinas va a ser el 6, Santa Bárbara el 5, el 7 de marzo en Indio, y Las Vegas el 10 en el Beauty Bar. Muchas gracias, Pepe, y, bueno, pues, este, gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros aquí en Audio Elemental Radio. No, hombre, muchas gracias por el espacio y, pues, a toda la banda ahí, nada más que apoyen al rock latino, que, pues, siempre es muy importante abrir estos espacios para bandas, y, pues, nada más, ¿no?, como Finde, y que para nosotros el tener esa oportunidad de que la gente nos conozca, nos escuche, es muy importante. Muchas gracias, Colón. Todo lo que pueda parte creo que esto no lo olvidarás, no, ven, agárrate de donde fueras, ya casi vamos a llegar, ven, agárrate de donde fueras, que te guarda por tu lugar. Gracias. 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 Gracias.